Vamos a comenzar desde Atashem. En la Perashah de Toledot, nos cuenta la Torah sobre los hermanos Yaacov y Esad, que eran totalmente diferentes, opuestos uno al otro. Uno es un hombre íntegro, que aspira al conocimiento, al estudio. El otro es un hombre de campo, un cazador, una persona con tendencias un poco más salvajes. Uno de esos días, nos cuenta la historia, había muerto Abraham Abinu. El abuelo de esos jóvenes murió. Yaacov, su nieto, cocina lentejas para la familia. Es una comida de Abelín, que se suele comer cuando hay gente que está de luto. Y Esad llega del campo a Yef, agotado. Agotado, dice los Jajamín, de tanto pecar. Había cometido todo tipo de cosas. Llegó muy cansado. Y le dice, dame, por favor, de tragar de este guisado rojo que estás cocinando. Y Acob aprovecha la oportunidad y le dice, véndeme tu primogenitura. Yo quiero ser el que tome el papel del primogénito, del hijo mayor. ¿Por qué motivo? ¿Qué importa quién es el hijo mayor? No estamos hablando aquí de pelear la herencia como tal. Sabemos que el hijo primogénito tiene doble parte en la herencia. Esa no era la cuestión. La cuestión era que antes, en ese tiempo, no existían todavía los Kohanim, la familia de sacerdotes descendientes de Aarón. No existían. Los encargados de hacer los servicios, de llevar los sacrificios o de cualquier tipo de ofrenda, eran los primogénitos. Dice Yacob, no está correcto que mi hermano, que es un hombre malvado, un ladrón, asesino, violador, porque todo eso dicen los Jajamín que era Esab, no está correcto que él lleve a cabo los servicios. Entonces, yo quiero ser el que tome ese papel. ¿Cuál es la respuesta de Esab? Era un chamaco, no tenía ni 20 años. ¿Qué significa ya me voy a morir? Él dijo, hay varios pecados que se pueden cometer a la hora de llevar a cabo los servicios. Y esos pecados tienen consecuencias negativas. Me va a terminar matando la primogenitura. Voy a cometer fallas, errores. Yo mejor no quiero. Entonces, adelante, hacemos la transacción. Le dice Yacob, para formalizar todavía más, Yishabali, júrame que este es un acuerdo real, formal, Y le vende su primogenitura. Al final, comió, bebió, Y desprecia esa primogenitura. No solamente cuando estaba agotado, hambriento y cansado, porque ya no le quedaba opción. Dijo, bueno, ni modo, tengo que venderla. Ya comió, ya bebió, ya está satisfecho y... No se arrepintió. No se arrepintió y la despreció y no le importa nada. Esa es la primera parte de la historia. Me voy a la segunda parte de la historia. Pasan décadas. ¿Por qué tiene que ser primogenitura si es de otra esposa? ¿Se pone que los hijos primogenitura son de esposa o de papá? No, Itzhak y Rilká. Ya sé, pero... Son una sola pareja. Yacob y Esab son los mismos hijos de la misma mujer. Pasan décadas de la historia. Cuando Itzhak Avinu le pide a su hijo Esab, quiero que salgas a cazar al campo, que traigas algo, que me prepares una comida, porque te quiero dar la verajá que se le da al primogénito antes de morir, Esab, como si nada, dice, sí, claro, voy a ir a cazar, voy a preparar. Sale para allá, Rilká aprovecha la ausencia de su hijo mayor y le dice a Yacob, tenemos que vernos abusados porque tu padre le quiere dar la bendición a Esab y no merece. Entonces, hazte pasar por tu hermano, entra y llévate tú las bendiciones. Yacob en contra de su voluntad lo hace, se hace pasar por su hermano y al final obtiene las bendiciones. que el eterno Dios todopoderoso te otorgue del rocío del cielo, de lo mejor de la tierra, que la producción de tu campo sea muy próspera, que te sirvan los pueblos, que se te posternen los demás, que seas más fuerte que tu hermano. El que te maldiga será maldito, el que te bendiga será bendito. Ahí está la bendición, que le da a Yacob pensando que es Esab. ¿Quién estaba pensando que era Esab? ¿Por qué le llevó a Yacob a la bendición? O sea, no se la estaba dando a él. Vamos a ver. Dice la Torah. Ahí vamos, ahí vamos. Apenas sale Yacob de este asunto, viene el hermano Esab, prepara el alimento, le trae al papá y le dice papá, levántate, come, para que me des la verajá. Le dice Yacob, ¿cómo? ¿Quién eres tú? Le dice Esab, tu hijo primogénito. Yacob, presa del pánico, dice la Torah, clamó un grito muy, muy fuerte y dijo, ¿cómo? ¿Quién fue el que me trajo hace rato y comí y lo bendije? Que sea bendito. Ya inmediato acaba de decir, no importa lo que haya pasado, que sea bendito. Pero también es tu papá. Kishmoa Esab, cuando Esab escucha las palabras del papá, Baitsak, se acagedolá, Umaradme, o de él también grita, él también clama, un grito muy amargo, muy profundo, y le dice a su papá, bendíceme a mí también. En primer momento, Yacob, ¿qué le contesta? Ya no hay, ya no hay. Vime tu hermano, con su astucia, y se llevó tu bendición. Dice Esab, y aquí en la parte en la que me quiero enfocar, Ají Kará Shemó Yaacob, por eso se llama Yaacob, mi hermano. ¿Por qué? La palabra Yaacob tiene otra connotación. Vaya akebenizepa amayim, ya van dos veces que se aprovecha de mí. No sabía todavía. No sabía, Yacob. Y lo confió. Es mejor a ti la caaj, mi primogenitura se la llevó, hace más de 40 años, se llevó mi primogenitura, veine a tal a caaj virjati, y ahora me acaba de dejar sin la bendición. Aquí viene la parte más importante en la que yo me quiero enfocar. Pasaron más de 40 años. ¿Qué pasó por la cabeza de Esab? A ver, no estoy entendiendo yo nada. Él vendió la primogenitura, ¿sí o no? Sí. Pero, mucho tiempo después, ¿qué sigue diciendo? Mi hermano me la quitó. Así lo dice. Ya van dos veces que se aprovecha de mí. Me quitó mi primogenitura. Espérame tantito. ¿Te quitó? ¿Quién te quitó? Tú se la vendiste y aceptaste y la despreciaste. Entonces, ¿en qué momento esto es verdad? Pues le quitó sus bendiciones. No, yo me estoy enfocando en la primera parte. Él dice, ya van dos veces que se aprovecha de mí. La primera, et vejoratí la caaj. Mi primogenitura la agarró, se la llevó, la tomó. Nadie agarró nada. Nadie se llevó nada. Tú no la querías, dijiste que te iba a llevar a la muerte, se la vendiste y la despreciaste. Entonces, esto, ¿en dónde tiene lugar? A lo mejor se arrepintió. Ah, claro. ¿Qué que sí se arrepintió? Se arrepintió y es la culpa de los demás. Es muy bonito. Hay mucha gente de que echa la culpa a los demás. Sí, no sé si es responsable de que echa la culpa. Entonces, ustedes dicen que aquí esa está reflejando algo que mucha gente tiene. Ese algo significa cometo un error, me duele, me arrepiento, pero no reconozco que fui yo el que tomó una mala decisión. Simplemente mi hermano se llevó mi parte, se aprovechó de mi mentiroso. Nadie se llevó nada de ti. Olvídense de Itzhak, yo estoy hablando de esa mismo. Sus palabras no tienen sentido. Olvídense de Itzhak, sabe, no sabe por qué, aceptó, cómo le llegó a Jacob. Eso ahorita no nos incumbe. Ahorita el tema es estas palabras no son verdad. Tú llevas años que vendiste tu primogenitura por voluntad propia. No la querías, no te servía para nada, era dañina para ti. Y al final de cuentas, cuando te preguntan por qué no la tienes, me la quitaron. Mentiroso, nadie te la quitó, pero no te puedes hacer responsable de tus errores. Esto no es solamente característico de sabe el malvado. Somos muchas veces nosotros mismos. Nos hacemos la víctima y echamos la culpa y el otro es y la otra es y fulano y fulana. Yo no voy a decir que fue mi error. Voy a echar la culpa a alguien. Es una falla tremenda de la personalidad de todos nosotros. Uno de los fundamentos de la Torah dice el Rambam en las leyes de Teshuvah en el capítulo 5 Resud kol adam netunalo La posibilidad de actuar se le dio a todo individuo. Imratzala totatzmol le derech tova beliot tzadik Si quiere irse por el buen camino y ser una persona correcta a resud veyado tiene la posibilidad. Imratzala totatzmol le derech raad beliot rasha y si te quiere decir por el otro camino ser un malvado a resud veyado también tienes la posibilidad. No existe no existe me obligaron. Todos tenemos tendencias a mil cosas. Hay gente que nace con tendencia al enojo a la impulsividad a la soberbia a la flojera cada uno tenemos tendencias porque ese es el reto de la vida. venimos a vencer esas tendencias negativas pero ¿quién decidió el acto? Uno mismo. No hay me obligaron me hicieron enojar me orillaron me presionaron ¿sabes por qué te dije todo eso? ¿sabes por qué? porque me pusiste de mal humor y por eso te acabé soltando una sarta de cosas porque me sacaste de quicio ese es Saba Rasha eso es Sere Saba el malvado donde tú actúas mal pero no te haces responsable de tus actos el culpable es el otro claro que es más fácil porque ya no soy culpable yo 40 a 50 años pasaron desde que vendió su primogenitura pero ¿qué sigue en su cabeza? me la quitó porque decir yo me deshice de ella es terriblemente malo es muy bajo ¿cómo? yo me deshice de la primogenitura ¿cómo es posible? ¿en qué estaba yo pensando? por un plato de comida prefiero decir que fue el otro y no reconocer que fui yo si reconozco que fui yo pues me deja muy mal parado es una muy mala imagen para mí por eso dice el Rambam el hombre puede hacer todo lo que él quiera nadie te puede impedir hacerlo bueno o hacerlo malo desde el primer hombre Adama Rishon a Kadosh Barujuk que le dijo no comas pero cuando quiso fue y comió y echó culpas nadie te va a impedir todo eres tú sigue Maimonides que no te pase por la cabeza esto que dicen ¿quién es? los tontos los que no piensan ¿qué le pasa por la cabeza a esa gente? Shakadosh Barujuk gozer a la Adán que Dios ya decretó sobre ti desde el principio Liyot Shadiko Rasha si vas a ser bueno o malo no seas tonto no está decretado esa parte te corresponde a ti es trabajo propio ¿cuántas veces no hemos pensado? ah esa persona es genial es extraordinaria pero pues nació así era bueno desde chiquito yo lo conocía desde chico era muy bueno claro tú tienes la posibilidad de elegir en lo mi sheikfeu nadie te obliga lo gozer a la nadie te decreta y es lo que dijo el profeta Irmiyau mi piel lo tecea raot veatub de boca de Dios no sale el bien o el mal eso te corresponde a ti actuar bien o actuar mal es tu responsabilidad Abraham Abinu era hijo de un idólatra Teraj y se hizo Abraham el patriarca fundador de la nación fundador del monoteísmo en su época que propagó sus creencias Esaba Rasha era hijo de Yitzhak Abinu claro Esaba el malvado este era hijo de Yitzhak el famoso Yitzhak sagrado de Rivka la matriarca y hizo lo que quiso igual y se convirtió en un violador en un mentiroso en un ladrón en un asesino como si hubiera nacido en el cárter de Jalisco nueva generación claro claro es lo que dice acá toda persona elige y hubiera podido hacer otra historia diferente todos podemos elegir nadie estamos sentenciados a nada dejemos de echar culpas dejemos de echar culpas empecemos a tomar en nuestras manos la responsabilidad de nuestros actos dijiste una grosería dijiste una grosería porque la decidiste decir no porque te hicieron enojar te enojaste porque te decidiste enojar difícil o fácil existe pero la decisión es de uno a unos es más difícil a unos es más fácil pero todos somos responsables de la decisión que tomamos ajote uif si de tatmó el que decida irse por el mal camino y equivocarse él está perdiendo para él mismo se va a tomar tal vez se te ocurra otro argumento para quitarte la responsabilidad y sentirte menos mal de tus decisiones y digas a cada dos barujú yodea colma dios ya sabe todo lo que va a pasar con el chile antes de que pase yedas de sádico raja dios no sabe si uno va a ser bueno o va a ser malo 20 más yedas y si tú dices dios ya sabe yo no puedo actuar en contra porque dios ya sabe tienes que saber tienes que saber se te suboche lazú aruca me erets midá urejabá miniyam esta respuesta es más amplia que la tierra misma es más profunda que el mar mismo no te voy a constar aquí en un renglón pero dios sabe lo que tú vas a decidir no escucho lo que acabo de decir dios sabe lo que tú vas a decidir lo que tú vas a decidir es lo que dios ya sabe que ibas a decidir pero quien lo decidió tu si hubieras decidido diferente dios hubiera sabido que iba a ser diferente como tú decidiste ser bueno dios sabía que ibas a ser bueno como tú decidiste ser malo dios sabía que ibas a ser malo pero el que toma las decisiones eres tú dejemos de ser esa del malvado empecemos a tomar conciencia de todo esto y ser responsables dejemos de echar culpas uno a veces dice es que reconocer me deja muy mal porque me amarga de veras tomo una pésima decisión de veras soy culpable que mal no quiero sentirme tan mal para no sentirme tan mal comparto la responsabilidad con alguien más si yo te dije algo feo pero tú me hiciste enojar entonces ya compartimos mitad y mitad mitad del error es mío por lo que dije mitad del error es tuyo pide tú también perdón disculpa de tú también y yo también y entonces ya tengo menos culpa es una falla eso es una falla es lo que dice aquí esab el malvado vive 40 años extra 50 años extra diciendo mi hermano me quitó tu hermano no te quitó nada deja de pensar así David a Melech dice la guemara no le quitó nada esab vendió esab vendió su primogenitura shalom sí 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 David a Melech dice la guemara es el ejemplo perfecto de la persona de Teshuvá David a Melech quieres decir alguien que hizo Teshuvá el ejemplo más maravilloso que existe es el rey David ¿por qué? porque tomó a una mujer que su marido estaba en la guerra encontró una laguna legal para estar con ella el marido está en la batalla divorció a su esposa por si desaparece hay un espacio donde ella es soltera y la agarró en ese espacio y el marido ya nunca volvió a estar con su mujer entonces ya nunca estuvo casada de nuevo y entonces lo que hice legalmente estuvo bien pero cuando llegó el profeta con él y le dijo David te equivocaste inmediatamente dijo Jatati me equivoqué sí la regué se acabó la conversación no hay que ahondar demasiado cuando el profeta lo estaba regañando le dijo mereces la pena de muerte por lo que hiciste ya estaba decretado cuando dijo me equivoqué le dijo también a Shem aceptó que acabas de reconocer y ya no tienes la pena de muerte inmediatamente se la quitaron ¿por qué? porque reconoció no le dio mil vueltas al asunto no dijo no mira yo bla 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 Jatati me equivoqué ¿qué pasó con Cain y Hebel? cuando Cain mató a su hermano y Hashem vino a hablar con él y le dijo ¿dónde está Hebel tu hermano? para abrir conversación con él a ver si le da la oportunidad de reconocer y capta le dijo ¿dónde está Hebel tu hermano? ¿qué le contestó Cain? yo que sé ¿dónde está? ¿que yo soy su cuidador? simplemente le echó la culpa a Dios yo no soy el cuidador tú eres el cuidador tú deberías de haberlo cuidado tú Hashem no lo cuidaste compartimos culpa tú y yo tú no lo cuidaste y yo lo maté los dos tenemos responsabilidad así le dijo a Shomer a Hianongi que acaso yo soy el cuidador ¿quién es el que cuida? Dios tú Dios lo tenías que haber cuidado de mi maldad y como tú no lo cuidaste de mi maldad compartimos la culpa a mitad y mitad no pone Dios trabas al libre albedrío Dios te deja actuar ¿tú quieres matar? ¿tú quieres matar? claro que cada quien puede hacer lo que quiera bienvenida al mundo claro que cada quien puede hacer lo que quiera tú ahorita vas en el coche puedes decir lo dejo pasar no lo dejo pasar se la rayo con el claxon o no me le cierro o no ¿quién te obliga? nadie tú decides llegas a tu casa estás de mal humor tú decides cómo reaccionar llegas a tu trabajo alguien no hizo algo le gritas o no le grita lo despides lo corres tú decides Dios no se mete en cosas chicas y en cosas más grandes porque si no se acabaría el objetivo de la existencia en sí ¿a qué veniste al mundo? a desempeñar un buen papel Dios no se mete Dios se encarga de presentarle a cada quien los escenarios y las oportunidades que requiere su objetivo de vida pero ¿qué haces con eso? es tu decisión que Hashem sepa es irrelevante Hashem sabe lo que tú decides ¿quién le escribe la historia a Dios? tú Dios te manda el escenario y tú lo decides claro Dios te manda la oportunidad para ver cómo vas a actuar y tú eres el que toma la decisión el mundo sí es en cierto aspecto una jungla en cierto aspecto sí porque tienes a 7 mil millones de personas que cada quien decide lo que quiere hacer ¿por qué hay tanto crimen y tanta maldad y tantas cosas y también cosas muy buenas que también existen porque cada quien decide ¿cierto o falso? no lo pongan en ustedes mismos porque es un poquito más difícil de asimilar pónganlo en una tercera persona piensen en algún momento donde alguien más les hizo daño a ustedes ¿quién fue el culpable? el que hizo el daño él decidió se acabó o alguna vez ustedes pensaron no Dios hizo que me hiciera daño pues no siempre Dios permite como dice el Rambam Dios permite todo Dios permite todo porque de eso se trata la existencia libre albedrío está las dos partes está la parte de que a mí me tocó libre albedrío de hacer el daño a mí me tocó Hashem permite Hashem permite cada quien vive su propio reto Hashem permite pero uno decide y hay que aprender a reconocer y a tomar la responsabilidad en nuestras manos deja de echarle la culpa a todo el planeta eres una persona gritona porque quieres eres enojona porque quieres no hay me obligaron no hay me orillaron tú tomas la decisión de cómo actuar la llamará cuenta sobre Gilel que era un gran jajam era lo máximo que hay tenía 80 alumnos de calibre impresionante cada uno de ellos y dice que la gente apostaba a ver si lo hacía enojar o no lo hacía enojar así dice la llamada dos personas habían apostado yo voy a hacer enojar a Gilel cuando lo agarraron viernes en la tarde cuando estaba bañando para Shabbat a la mitad de la bañada para Shabbat viernes en la tarde imagínense la crisis el momento llega una persona con Gilel y empezó a gritar Gilel 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 me urge hablar contigo se puso la bata Gilel salió rápido le dijo que necesitas le dijo porque hay gente en medio oriente con los ojos rasgados eso me estás preguntando así le pregunto eso me estás preguntando estoy bañando ¿de verdad te urge saber eso? no le constó eso Gilel no le constó eso le dio una explicación geográfica el clima el aire etcétera uno necesita tener los ojos así para que no le afecte por eso a Shem bla 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 se metió otra vez a bañar llegó el mismo cuate tres minutos más tarde Gilel me urge hablar contigo ¿qué pasó? ¿por qué los de ciertas partes de África tienen los pies planos? ya te estás dando cuenta ¿quién está frente a ti? ¿quién está frente a ti? un jamor un jamor que te quiere provocar le dio una explicación luego otra vez lo mismo otra pregunta tonta de por qué unos nacían con la cabeza más redonda puras tonterías al final vio que no pudo con él perdió la apuesta le dijo Gilel ojalá no haya más gente como tú en el mundo y Gilel se asustó le dijo ¿por qué me dices así de feo? le dijo porque me hiciste perder un dinero aposté que iba a hacerte enojar y no lo logré le dijo hijo mío ojalá y pierdas más dinero pero que yo no me enoje y Gilel se decidió no enojar la pregunta sería si él se hubiera enojado ¿hubiera tenido razón? si él se hubiera enojado ¿hubiera tenido razón? sí todos hubiéramos dicho tenía razón lo sacaron de quicio el otro era un tonto pero Gilel es dueño de sí mismo aunque tú me preguntes tonterías y me quieras hacer enojar yo no me voy a enojar porque yo decido si me enojo o no ese es Gilel el viernes hay los retos más fuertes para conflictos familiares eso está escrito en los libros de los Jajamim que los viernes son tiempos propicios para pleitos familiares para que te amarguen el sagrado día ya entraste de mal humor ya entraste peleado ahora a ver siéntate a la mesa y canta una canción de Shabbat ya no quieres saber nada ¿verdad? ya estás molesto ya estás enojado ya quieres irte rápido al cuarto y no quieres ni siquiera platicar con tus hijos de nada no quieres convivir ya es un Shabbat horrible ya te vas a contentar el sábado de la noche cuando ya te amolo todo el día pero esto es importantísimo de entender somos dueños de nuestras decisiones todas las decisiones mal tomadas son nuestra responsabilidad decisiones bien tomadas son nuestra virtud pero si existe el decir actúa mal no siempre el otro tiene que tener la culpa Shaul Amelech que fue el primer rey de Israel tuvo errores y por qué le costaron muy caros porque no los reconoció no hizo lo que tenía que haber hecho no fue como David que dijo si me equivoqué cometió dos errores principales el rey Shaul uno en una ocasión cuando iba a ir a la guerra le dijo el profeta Shemuel me esperas al séptimo día llego hacemos unos sacrificios y empezamos la guerra llegó el séptimo día y no llega Shemuel se desesperó Shaul se adelantó hizo los sacrificios quien llega inmediatamente Shemuel por qué no me esperaste qué tenía que haber respondido perdón me equivoqué me desesperé no contestó eso dijo el pueblo me presionó no llegabas ahí está la culpa ahí está el culpable ¿qué le dijeron? bye bye a tu reinado en cierto punto tuvo razón siempre tenemos razón cuando alguien me hace enojar en cierto punto tengo razón me está haciendo enojar pues sí pero el error es mío la decisión es mía siempre tenemos razón siempre vamos a suponer que llegas a casa de tu suegra y tu cuñada no te saludó bien y tú quieres tomar represalias tienes razón claro que sí no me saludó bien yo ya tengo motivos tengo argumentos tengo razón si ahorita quiere decirme algo yo puedo hacerme la ofendida tengo motivos sí pero es tu decisión si no estás consciente lo haces en automático claro claro si uno no piensa solamente reacciona al mundo no venimos a reaccionar venimos a actuar reaccionar es automático no vienes al mundo a reaccionar vienes a actuar el segundo error del rey Shaul fue cuando le dijeron tienes que exterminar al pueblo de Amalek dejó vivo al rey le dijeron a los animales también matalos los dejó con vida cuando el profeta lo regañó que dijo el pueblo se apiadó el pueblo no quería que los mate a todos el pueblo se apiadó que le dijo Shemuel le dijo tú eres el rey de Israel desde cuando eres tan pequeño como para decir el pueblo presionó el pueblo quería que pueblo ni que pueblo tú eres el rey tú tomas la decisión no no él tenía que haber dicho señores matamos a los animales no pero mira Shaul que mira nada yo soy el rey yo soy el rey yo tomo la decisión y se hace lo que yo digo tienes que tener carácter porque la vida se necesita todos somos esa especie de rey en nuestras vidas en nuestro microcosmos mundo particular personal somos el rey que toma las decisiones puede ser un rey débil y vulnerable y echar culpas a medio mundo por tus errores o puede ser fuerte y reconocer es una frase que decimos en Selijot desde los aceres y antes de Rosh Hashanah ¿le suena la tonada o no? es una frase que se repite muchísimo en Selijot ¿qué significa? el que cubre sus fallas cubre sus fechorías sus errores no tendrá éxito y el que reconoce y deja de actuar mal y el Roshan obtiene misericordia no es el chiste yo no fui yo no fui yo no fui con Dios es exactamente al revés yo sí fui yo sí fui los jajamim dicen un ejemplo extraordinario sobre esto si llega una persona que recibe una acusación al juzgado y antes de que empiece el fiscal a acusar y el abogado a defender él llega y dice confieso yo maté a la víctima ¿qué dice el juez? condenado se acabó el caso ya nada más vamos a ver cuál es la pena y la sentencia que se le da pero ya reconoció ya el castigo está con Dios es exactamente al revés con Dios si tú llegas a pelear el caso vas a decir no Dios espérame mi abogado dice que no era mi error el error era de alguien más la culpa es compartida yo no fui si tú llegas a pelear el caso Dios se va con todo el peso de la ley pero si tú llegas directamente y le dices Hashem ya ni vamos a pelear reconozco y me comprometo a futuro ya confieso yo fui ¿qué dice Hashem? ¿qué dice Hashem? ya no hay castigo ya no hay sentencia ya acabamos exactamente al revés de cómo funciona un juicio terrenal ¿por qué? porque ese es el objetivo el objetivo es que la persona reconozca sus errores para que los pueda cambiar ¿cuándo vas a cambiar tu mal carácter si siempre es culpa de los demás? siempre que gritas alguien te hizo enojar siempre que dice una grosería alguien tocó y detonó el botón sensible donde ya saben donde más te duele y entonces siempre es culpa de alguien más ¿cuándo vas a cambiar? nunca empieza a reconocer Esab tuvo décadas para analizar el caso él pudo haber estado durante cientos de noches diciendo ¿qué tonto fui? ¿por qué se la vendí? si era importante para mí la verdad no, no estuvo correcto vamos a comprársela de nuevo ¿por qué no pensó eso? así como la pude vender la puedo comprar otra vez ¿por qué no lo pensó? ¿por qué no dijo oye fue una falla fue un momento de debilidad voy a ir con mi hermano y le voy a decir oye ¿sabes qué? me arrepiento de la venta vamos otra vez a hacer la transacción ahora al revés ¿por qué no lo hizo? porque en vez de estar enfocado en lo que hice mal y me arrepiento encontró un culpable entonces cada noche que él decía no tengo primogenitura era culpa del hermano ya no hago nada aunque no haya hecho el esfuerzo de querer comprarla de nuevo el hecho de haber reconocido hubiera ganado no reconoció nada el culpable es mi hermano es mejor a ti la caja tomó mi primogenitura se la llevó la agarró vaya que ven y sepa y ya me vio la cara él a mí nadie te vio la cara ¿dónde vieron fraude ustedes? ¿vieron fraude en la historia? o todo fue clarísimo ¿cómo era de qué? ¿cómo era su forma de ser? que era asesino era de hermanos ¿no? ¿sabía cómo era? ¿sabía que estaba ciego? lo engañaba en muchas cosas no sabía muchas cosas de la realidad ¿sabía? algo seguramente sí pero no hasta ese punto y aún así le iba a la cara esab esab cumplió cumplió el precepto de honrar a su padre más que todas las personas que han existido sobre la paz de la tierra nadie ha llegado a honrar a su padre más que es abel malvado la guemala cuenta que había un rabo jajam de rabia kivá que se llamaba rabita arfon que su madre para él era wow su mamá una vez en el jardín se le rompió una chancla y él se agachó para poner su mano para que su madre no pise tierra no se ensucie cuando la mamá se iba a subir a la cama él se ponía de escalón para que lo pise y se subiera y una vez se enfermó el jajam y la mamá fue a la casa de estudio y dijo recen por mi hijo merece vivir miren cómo cumple el precepto de honrarme es bueno merece la vida los jajam le dijeron que tanto hace con toda ella esto le dijeron no he hecho ni la mitad de la obligación nadie ha llegado a lo que hacía Isabel Malvado nadie para ponerla muy fácil la llamada dice que Isabel se vestía con sus mejores ropas para servir a sus papás y cuando tenía que ir a un evento en la calle se cambiaba por ropas menos honorables yo quiero que alguien haga eso las mejores ropas smoking traje corbata sus mejores zapatos ¿por qué? porque ahorita va a venir mi papá y le voy a dar de comer ah ya me voy a una boda déjame cambio me pongo un traje cualquiera ¿de qué ver quién lo haría? nadie lo haría así se la llamara que nadie nunca ha llegado al nivel de Isabel Malvado ese precepto lo cumplía de la mejor manera posible y por eso su papá lo adoraba lo adoraba la mamá no los dos gritaron Isabel y todo el dolor Isabel y todo de sorpresa porque se le acaba de revelar que todo lo que él pensó hasta hoy estaba equivocado si al final Dios permitió que la verajada se la lleve Iacob que sí que Iacob era el bueno él gritó porque fue un shock para él decir ¿cómo es posible que yo hasta hoy pensé que Isabel era el bueno? y gritó del trauma Isabel gritó del dolor pero ni siquiera en el dolor reconoció eso es lo más increíble uno pensaría que es fácil decir me equivoqué porque siempre nos han dicho pecar es normal los errores son de humanos somos humanos todos nos equivocamos pero no es tan fácil no es tan fácil como parece siempre es mejor encontrar un culpable ¿cuál es por ejemplo una de las escuelas de la ideología de la psicoterapia y el psicoanálisis ¿quiénes son los culpables de todo lo que eres tú hoy? tus papás tus papás son si tú hoy en día eres ah es lo que tus papás te hicieron puede ser verdad porque uno es el resultado de muchos factores pero no te hace a ti una sentencia de que tengas que ser así puedes cambiar tus papás te trataron muy mal tus papás te trató muy mal te descuidaron tú por eso vas a ser una persona fría vas a descuidar a los tuyos no necesariamente toma la responsabilidad de cambiar viviste lo que tenías que vivir se acabó ya lo que pasó pasó es lo que dice el Rambam Rambam por eso es alajot de teshuva leyes de arrepentimiento lo primero que te ponen claro que es tú eres el responsable no vas a poder cumplir las leyes de arrepentimiento si no te haces responsable nadie te decretó si vas a ser bueno o vas a ser malo si vas a pecar o no vas a pecar si no cualquiera estaría exento de todo yo llegué a matar porque Dios así quería me hizo asesino los jajamín dicen que David Amélez era en ciertas cosas muy parecido a Isabel malvado el rey David también tenía características de asesino a sangre fría pero las canalizó se hizo el rey general del ejército iba al frente y mataba enemigos usó esa característica para algo positivo para él y para su pueblo no mataba gente inocente es la misma característica Dios te mandó la tendencia Ashgajá Peratit Dios te mandó de manera personalizada tu forma de ser pero no te dijo cómo vas a actuar al final de cuentas y en dónde te vas a desenvolver estamos de acuerdo esto es lo importante tomar responsabilidad créanlo que mucho de nuestras vidas puede mejorar si empezamos a ser responsables de nuestros actos ya deja de echar culpas deja de echar culpas tienes una mala relación de pareja cuánta culpa tendrás tú analicemoslo fríamente honestamente cuánta culpa tendrás tú tal vez tienes más de lo que crees tú todo el tiempo estás esperando que el otro haga todos los cambios y haga todo el trabajo tal vez una gran parte es tuya también modé vea o se reconoce y abandona el mal camino todo lo bueno como ya una que reconoció no la claro